Hola amigos del YouTube, aquí tengo un T3EX, el cual voy a hacer todo el trabajo de cambiar todos los switches, la luz de la pantalla, una buena limpieza, teclas y todo eso, ya quitamos la parte, la memoria extra que lleva para sonidos extras y apenas vamos empezando, ya regresamos cuando ya esté más avanzado el trabajo, bueno amigos y ahora ya está ahí la parte de los switches, sin switches, ahí te vamos a poner todos nuevos, este es un Core T3EX, y estamos cambiando todos los switches, ya cambié la luz de la pantalla, y ahora vamos a lo que es sobre los switches, ya regresamos, y aquí amigos pues ya estamos limpiando las teclas del T3, ya con sus switches nuevos, solamente vamos limpiando así en secciones, hasta llegar aquí, luego quitamos todas estas, limpiamos y así, hasta limpiar todo, bien por dentro que no quede nada de mugre, y así, hasta completar, bueno ya regresamos enseguida. Amigos, ahí ya está terminado el T3, no está al 100%, aquí tiene un rasguño, aquí, es el único que tiene, es un teclado T3EX, y lo tengo con una programación como la del M1, ahorita, si ustedes cargan el file B, se cargará como si fuera un M1, con todos los sonidos del M1, y el file A con ediciones populares, ahorita está como M1, vamos a comprobar, está el universe, si vamos al 04, ahí está la guitarra, si vamos al 08, ahí está el pan flute, 22 el sax solo, 23 el coro, 34 el cototrem, el 41 el piano, el piano 8, si estamos al 01, es piano 16, el 62 el otro sax, 17 órgano, ponemos la trompeta nuevamente, y ahí está, el teclado está funcionando al 100%, teclas limpiecitas, de una por una, y su luz de pantalla nueva, batería nueva, la disquetera funciona al 100%, y lo vamos a comprobar, cargando los sonidos que les dije, aquí nos vamos a global, y aquí dice load combi program, cambiamos el file B por el file A, así, lo cargamos, pues cerramos que si, ya lo está cargando, y ahí dice completado, y aquí ya está con ediciones, y así, pues ahí está su consideración amigos, el teclado core T3 EX, está a la venta, 818-304-3820, 818-304-3820, gracias por su atención, y aquí estamos, gracias, lo vamos a calar con, nuevamente, poniendo los sonidos del M1, entramos a disco, y aquí dice load combi program, aquí dice file A, y con estos dos, vamos a poner el file B, ahí está, file B, le ponemos load, se asegura, si, ahí está cargando, ya completó, y aquí tenemos 01, ahí está el piano, y vamos a calar tecla por tecla, si queremos escalar estos botones, aquí está, todos funcionando al 100%, porque todos los botones son nuevos, si vamos a cambiar el sonido por sonido, de uno por uno, ahí está, damos para abajo, ahí está, si cambiamos al programa B, ahí está, editar, editar combi, combi, program, program, secuenciador, discos, global, ahora vamos a ir por números, 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, y 99, ahí está, es una buena opción para quien le gusta el teclado M1, este es un M1 más avanzado, todo lo del M1 como les dije hace tiempo en otros videos, este es un M1 con un programa, un banco de program extra, y con sonidos extras, trae armónica, trae acordeón, trae violín, trae arpa, trae clarinete, trae trombón, que el M1 no tiene de fábrica, el teclado está al tiro de todo, y como dije, pues tiene un rasguño aquí, ¿verdad? es todo lo que tiene el teclado, de ahí para el real, todo funciona perfectamente, y vamos a ver que entre medio de una tecla y otra no hay mugre, porque están limpiecitas, todas de una por una, ¿verdad? así es que, ahí está mi, todas las teclas limpias, ninguna se atora, ninguna, nada, todas las teclas están funcionando como debe ser, esta es una consideración, como dije, 818-304-3820, en Los Ángeles, 818-304-3820, gracias, y ahí estamos a la orden.